Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. 20 deportistas barranqueños se trasladarán hasta la ciudad de la eterna primavera para representar a Barranca Bermeja en el campeonato internacional Mariana Pajón, donde se enfrentarán con los mejores del Bicicloss a nivel nacional, un evento en donde pretenden dejar el nombre del puerto petrolero y como siempre lo han hecho, muy en alto. Este fin de semana Barranca Bermeja representando a Santander, en cabeza de los cuatro clubes que tenemos en Bicicloss, estará representando en la quinta y sexta válida de la Copa Internacional Mariana Pajón a realizarse en la ciudad de Medellín, en donde reunirá aproximadamente mil competidores en las distintas categorías de esta modalidad del ciclismo. Más de mil deportistas a nivel nacional e internacional participarán de este campeonato del BMX, donde cada año dan el mejor de los espectáculos en este deporte sobre ruedas. Bermeja y Santander han venido participando en las distintas válidas que arrancaron este año y pues llegarán a Medellín a defender estos puestos de ranking que son acumulables para los distintos campeonatos internacionales, como el Panamericano a realizarse en Brasil y el Mundial que se realizará en Bélgica. Barranca Bermeja llevará a sus mejores exponentes, quienes ya tienen un gran reconocimiento trayendo a la ciudad los mejores reconocimientos. Barranca Bermeja tiene grandes referentes como Sara García, Epifanio Vesga, Dairo Pabuena, también Eduard Camargo, entre otros chicos que han venido haciendo un gran papel en este torneo y pues queremos ir a entregar todo lo mejor para que Barranca Bermeja siga siendo protagonista en esta modalidad deportiva. La cita será este fin de semana en la ciudad de Medellín.